si llegaste hasta aquí es porque quieres participar en el giveaway quiero ganar con snap bass todo de pesca y pescando colorado ya saben la dinámica señores es muy sencilla suscribirse a este canal dejar un comentario en este vídeo que diga quiero ganar con snap bass que automáticamente estarán participando en el sorteo de un combo ya sea by casting o de spinning recuerden también acudir a la página de facebook de todo de pesca allá con el amigo ricardo reyes en la paz baja california sur y dejar su like y también comentar la publicación automáticamente entra en el segundo sorteo y obviamente si vienen del canal de danny ramos para acá snap bass pues ya están suscritos en el otro canal dejen su comentario en el vídeo que les indica danny ramos y entran al tercer sorteo con tres condos para ustedes completamente gratis ok señores muchísimas suertes no resta más que agradecer el apoyo a todos y que sigan las buenas pescas inhalación ok you i i ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!